Unos labios bien voluminosos son sinónimo de sensualidad, pero hay algunas mujeres que no poseen este atributo. Por eso existen trucos para lograr este efecto y un experto nos dice cómo hacerlo. Angelina Jolie, Mónica Belushi y Scarlett Johansson tienen en común sus labios carnosos, uno de los atributos más sensuales en las mujeres. Sin embargo, no todas gozan de tal privilegio y el maquillaje, antes que una cirugía o pinchazos, es una opción de gran ayuda para tener una sonrisa con volumen. Podríamos delinear con colores fuertecitos en la gama de los tierras, solo el borde y luego utilizar el durazno para delinear y rellenar. Es importante buscar el equilibrio central de los labios, entonces empezar por la parte central superior y luego la parte del labio de abajo. Cuando ya tengamos la parte de volumen central, lo único es unir las líneas a los extremos de la boca. Para quienes es complicado delinear, está este truco. El poder del maquillaje para lucir labios provocativos.